Yo era una persona normal, una persona decente, una persona que no se obsesionaba por nada. Pero de pronto, llegó este hijo de su madre a llenarme la memoria del celular, grabándolo y tomándole fotos, haciendo absolutamente nada, para nada, mientras yo me vuelvo loca a mi corazón y pienso que si a él le pasa algo, a mí me pasa algo. Yo me muero y él se muere, él se muere y yo me muero. ¡Obsesión! ¿Por qué tengo la pierna alzada? Pues él no puede mimir si no me huele. Así de obsesionados estamos. Yo subí historias normales, veía reels normales y ahora ¿qué me sale? Puro reel de amor con música para ponerle a este pequeño desgraciado bendito. Hermosísimo, bello, precioso, te amo. Y la obsesión no termina ahí, ¿o no? Porque si él no duerme al lado mío, yo no duermo. Yo no duermo y él tampoco duerme. Lo peor de todo es que él sabe lo que me ha hecho y no le importa un carajo. Solamente quiere amor. ¿Y saben qué? Yo se lo voy a dar. Yo quiero saber si tú sabes hacer brujería. Yo quiero saber si tú sabes hacer brujería. Te he visto agarrar mis calzones de vez en cuando y te los llevas por ahí y los tengo que ir a agarrar. Tú me hiciste brujería.